hola chicos buenas tardes como va tanto tiempo bueno hemos vuelto a world of tanks del cual mi canal se trata más que nada de world of tanks pero eso vamos a estar hablando dentro de un ratito vamos a volver como dije en vídeos anteriores con el kb 13 o sea seguimos con la rama de los rusos o soviéticos y antes de pasar a esto voy a mandar un saludito a emma galvis emmanuel galvis mi amigo se me está saturando un poquito el micrófono lo siento por acá emma un saludo gracias capo y después voy a hablar un poquito de los cambios que es lo que le estaba comentando recién los cambios que hemos hecho en el canal bueno como verán hemos estado haciendo algunos cambios en cuanto a una variedad de vídeos por ejemplo he estado subiendo tier he estado subiendo otros otros juegos tier max spine y he estado haciendo blogs algunos blogs para que vean más o menos mi vida cotidiana algunas cosas graciosas que nos pueden pasar a todos así que bueno con respecto a esos cambios no tengan miedo que vamos a seguir vamos a seguir haciendo de todo y más que nada centrándonos en world of tanks que es el el motivo se dice sí de nuestro canal después la capturadora tengo un problemita sigo grabando con el z10 que gracias a dios es un flor de aparato mandé a pedir a buenos aires una capturadora una cap x que dentro de lo económico es algo que funciona y anda muy bien así que y no llegó no llegó tenía que llegar el lunes no sé qué pasó ahí me puse en contacto con el vendedor y me dijo que estaba con bajo esto bueno tema aparte no importa y el tema de tief tief vieron que yo subí un capítulo el primer capítulo dije que iba a hacer varios capítulos de tief en realidad no sé si voy a seguir haciéndolos porque recibí críticas no en el canal no en el canal sino en google más donde salen todas publicadas los vídeos que uno va subiendo a youtube en google más entonces tengo muchos seguidores gracias a dios y bueno si me criticaron eso me dijeron en un comentario voy a tenerlo en cuenta porque es un comentario pero lo voy a tener en cuenta que había llegado tarde si tarde llegué es un título que salió hace mucho no hace muchos años pero si hace mucho y y bueno yo lo quería revivir que eso no sé era la primera vez que lo jugaba aparte soy amante de assassin creed lo juego en pc no he subido ningún vídeo de assassin creed pero soy fanático de toda la saga de assassin creed y me parecía algo para la xbox algo parecido que bueno depende de los likes que hagan en este vídeo o sea este vídeo del kb13 tiene que tener muchos likes para que yo siga subiendo los capítulos de tief bueno nada más tengo acá un papelito anotado con todas las cosas que tenía para decir y como dije al principio emma sos un capo gracias por los comentarios es un amigo con el que jugamos world of tanks bueno vamos a empezar entonces como dijimos kb13 mediano ruso lo tengo equipado con cinco balistas premium explosivas ya está todo desarrollado así que acá podemos ver está todo desarrollado pero voy a por el t43 que me falta banda porque lo había dejado descuidado así que voy a por el t43 así que vamos a ver qué pasa nos mostramos el culito y vamos allá son las cinco che me estoy fumando un cigarrillo perdón las cinco y media deben ser de la tarde y estoy tomando uno verde y estoy tomando uno verde miren que mate más chic vamos a hacer ruido para que vean está re largo bueno minas son las cinco y media de la tarde hasta ahora están todos jugando casi salvo algunos que son noctámbulos yo ya no tanto no puedo grabar en la noche porque tengo que hacerlo con volumen alto ves que hice veamos tier 7 recién estuve jugando la partida salió en tier 9 por supuesto que dure dos minutos minas minas clavero un saludo a minas clavero vamos a ver tenemos que eliminarlos o capturar su base a rodar bueno el KB me olvido el nombre si KB 13 como dijimos es un mediano ruso tarda nueve segundos y algo en cargar yo lo tengo como carga de cañón cierre de retícula mejorado cierre de retícula mejorado y y bueno y todas perdón todas las habilidades no todas sino casi todas a ver a ver a ver a ver a larga distancia esto no hace nada la bala se fue al carajo vamos a recargar recargando recargando y ayudando a ver a ver que puedo ver me vamos asomando un poquito a ver al Tiger si le puedo dar ahí en la unión no bueno eso que 81 rebotó rebotó a mí me rebotó me escondo detrás de estas piedritas los han encontrado voy atrás 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 vete de frente perdón mira vete 37s ayuda a dónde está el enemigo sabe dónde estamos está 20 lo tengo que hacer mierda nooo dónde fue la bala por dios estoy recargando estoy recargando ayuda ayuda por favor ayuda ayuda mira cómo se me va a ir así ah dónde estás puta madre hoy no cierra mal la retícula la pu y eso que lo tengo mejorado dónde vas acá viene uno acá viene uno no le hace nada la retícula no cierra cerrata cerrata retícula cerrata retícula 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 dónde está ahí está no le voy a hacer nada a ver vamos 400 recargando 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 el mío 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 me da la vuelta porque estamos en zona de peligro zona de peligro zona de peligro zona de peligro adelante 20 ahí está a ver quédate quietito, quédate quietito ahi se froto T20, 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 donde esta T20? ahi se fue al carajo la banda a ver acá tengo un T29 que no me ha visto me saque 169 ayuda otra vez no, la puta madre, mirá este acá arriba mirá lo que tarda en cerrar la retícula perdón que me haya quedado callado pero que estoy concentradísimo atrás ahi mirá este empuje si encima este AT7 ahi esta, quédate quietito quédate quietito quédate quietito ah, 130 nada mas esta rebotando no van a hacer mierda no van a hacer mierda cerrarse retícula no, puta no le voy a hacer nada no, ya están todos acá mirá están apuntando todos el Tiger va a cagar es el Tiger ay, mirá por no esperar que cerrar a la retícula me hizo miedo para que me quedé ahí jajaja y es una cagada el Tiger encima de eso el Tiger bueno, no es una cagada es un lito también bueno tuvimos bastante 10 9 perforaciones muchos rebotes como vieron muchos rebotes un taquecito duro hay que saberlo jugar pero dentro del del tier que va osea, juega hasta el tier 9 pero que le va a hacer veamos como salimos veamos como salimos KB13 no tengo premium ahora asi que hemos perdido bueno, tenemos 1667 de daño como ven hace 167 170 hasta 300 y algo de daño según donde se le pegue hicimos tuvimos 11 perforaciones y miren la cantidad de bloqueos voy a meter el dedo en la cámara 1425 bloqueos osea que es durito durito para este tipo de tier salimos segundo 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 mira vos que tal bueno tuvimos una linda efectividad bueno vamos a volver al jaraje así hacemos lo de siempre vamos a abrir los detalles como ven tengo fuego apagado en las habilidades eh estoy mejorándolo en viaje suave eh tengo experto en camuflaje y sexto sentido vamos a los detalles del tanque frontal 120 milímetros lindo para el tier 7 no tiene de torreta 110 90 90 y 90 por atrás tiene bastante bastante blindaje en la torreta y los laterales del chasis serían 85 85 85 y atrás 85 algo bueno de este tanque algo bueno vamos a cerrar en detalle es que ven como tiene el culito hay que pegarle ahí abajo abajo donde están los ganchos pero si pega ahí en esos dos círculos que son las escotillas en esos dos círculos al tener una inclinación ven ahí la inclinación al tener esa inclinación la mala rebota como pasó ahí con el AT17 me rebotó rebotó varias veces bueno sigamos eh como les dije está equipado con red de camuflaje cierre de retícula y cañón de calibre medio eh tiene 1120 puntos de impacto una aceleración de 600 caballos de fuerza como digo yo son CV eh y el límite de velocidad son 50 kilómetros por hora eh en realidad es un poquito menos bueno el camuflaje es de un camuflaje medio por eso tengo eh las habilidades que tiene ¿no? y un campo de vista de 360 metros es nada pero como tengo lo que es red de camuflaje retícula y cañón y carga de cañón la barra de carga de cañón no tengo más espacio para ponerle un binocular sería lo ideal pero como dije estoy yendo a por el el T43 que es mediano también con mil puntos de impacto es del mismo tier no sé por qué el mismo nivel 7 pero ya de ahí vamos a pasar a ya les digo al T44 el T44 el T44 ya es Tirocho con 1200 puntos de impacto es bastante lindo el tanquecito pero bueno quiero seguir ese ramo bueno hasta acá el KB13 mediano ruso la semana que viene o esta semana no sé cuándo voy a poder eh grabar ya vamos a mostrar el SU100 el SU100 que viene del SU85 que yo ya lo tenía en TIR5 lo tengo eh como elite eh no sé si voy a subir el SU85 no sé ya voy a ver ya vamos a ver para mostrarles eh esto es un antitanque por supuesto y el SU100 que es el antitanque de TIR6 ahí estoy haciendo los paquetes me faltan algunos ya puedo comprar el SU100M1 pero no quiero ese quiero el SU152 que es el que me va a dar los Object el bueno el 152 primero y ahí el Object y en el TIR10 el Object 268 bueno hasta acá lo que fue el KB13 mediano de TIR7 soviético especial Halloween bien bueno chicos espero que les haya gustado y sigo esperando sus likes los que compartan mis videos y nos ayudan muchísimo nos ayudan muchísimo así que ahí tienen en mi página en mi página de en el canal no es cierto ahí está la publicidad del canal de Eli Gamer es mi amigo y de Oscar que es un chico que me hizo el banner y ahora me está haciendo las intros y he puesto un link también para aquellos que están subiendo videos que son nuevos así como yo hay una página ahí está en la descripción abajo sobre una página que hace intros son las podés hacer vos mismos ya están prediseñadas vos lo único que tenés que hacer es cambiarles los títulos nada más y acá ya lo van a ver cómo queda en en este video y creo que ya lo han visto en videos anteriores así que nada más para decir chicos gracias suscríbanse like compartan y como dice mi amigo Eli Gamer que esto ya es está patentado por él nos vemos en el campo de batalla chau chau